Bueno, pues después de esta introducción, para ir metiéndonos ya en verea, vamos a llamar aquí a nuestros compañeros, que están aquí con nosotros esta tarde, a nuestra cantaora de aquí de San Fernando, también de la isla, Carmen, la chica, fuerte aplauso para ella. Y a nuestra invitadista, Camila Pérez. ¡De más! ¡De más! ¡De más! ¡Vaya! Y yo me canso en mi soledad Y yo no sé qué hacer Si es de ahí, veo llorar ¡Vaya Carmela! Y yo no sé qué hacer Si es de ahí Y veo llorar Te vas, te vas, te vas Y yo me quiero sola, que es mi soledad Y yo me quiero sola, que es mi soledad Y yo no sé qué hacer si tengo llorar ¡Vaya! ¡Señores! ¡No te quiero llegar de las corditas con mi gana! ¡Vamos a las corditas por tanto! ¡Vamos a regresarlo! ¡Vamos a regresarlo! ¡Gracias! 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 Tú sabes que... Que te mentí te... ¡Gracias! ¡Gracias! Y por eso todo el mundo se equivoca Me lo quería camarón, tanta labor, y su notando de María la Mahora. Me lo quería camarón, tanta labor, y su notando de María la Mahora. ¡Aplausos! ¡Suyada, chiquito! ¡A ver! Que así más pa' huir con ti, Dios suena pa' huir con ti, Dios suena pa' huir con ti. ¡Qué pena de suerte en mí, que ya no puedo salir, que ya no puedo salir! ¡Ay, yo ronaba contigo! ¡Ay, yo ronaba contigo! ¡Por qué me escucha, tú sabes que yo no quiero estar contigo! ¡Por qué me escucha, tú sabes que yo no quiero estar contigo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, chiquito! ¡Vamos allá, chiquito! ¡Vamos allá, chiquito! ¡Vamos allá, chiquito! ¡Vamos allá! Y preguntas del canto que a la violeta, que a la violeta. Y preguntas del canto que a la violeta, que a la violeta. Y preguntas del canto que a la violeta, que a la violeta. Y preguntas del canto que a la violeta, que a la violeta. Y preguntas del canto que a la violeta, que a la violeta. Y preguntas del canto que a la violeta, que a la violeta. Y preguntas del canto 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 que a la violeta.